Ahora tenemos nuestro amigo Duende, leccionando como sacar las mejores canciones. La chica aquí, Ana es su nombre, quiere jugar el remix para la edición de episodio 1 con chica en inglés. Mira la persona que habla con ustedes. El vino. Buena suerte. Buena suerte. Yo pienso en la extra cuando veo esta música. Es la primera vez que Ana arruga. La ruga. 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 La ruga.